Falcone Jr. se hace presente con la cumbia sabrosa Cumbia rica mi hermano Goce compadre, goce Para la provincia de Los Ríos El abrazo grande Para que goce Manaví también Roca Fuerte, Santana, Portobievo Pichincha Chalapotó Cuando más yo quise olvidarte, no, 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 no lo consigo Cuando más yo quise olvidarte, no, 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 no lo consigo Tu recuerdo está en mi mente, quererte será mi castigo Tu recuerdo vive en mi mente, quererte será mi castigo Desde que te fuiste en mi vida, no he podido yo ser feliz Desde que te fuiste en mi vida, no he podido yo ser feliz Lo he intentado de mi manera, sin lograrlo yo conseguí Lo he intentado de mi manera, sin lograrlo yo conseguí Oh, oh, oh Rico Para que goce Santa Lucía, Palestina El abrazo grande Aquí estamos Falcón y tu unión La orquesta Para mi gente de Chote Allá vamos Cuando más yo quise olvidarte, no, 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 no lo consigo Cuando más yo quise olvidarte, no, 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 no lo consigo Tu recuerdo está en mi mente, quererte será mi castigo Tu recuerdo vive en mi mente, quererte será mi castigo Desde que te fuiste en mi vida, no he podido yo ser feliz Desde que te fuiste en mi vida, no he podido yo ser feliz Lo he intentado de mi manera, sin lograrlo yo conseguí Lo he intentado de mi manera, sin lograrlo yo conseguí Me enseñaste tú a querer, me enseñaste tú a amar Me enseñaste tú a querer, me enseñaste tú a amar Goce mi hermano, goce Cumbia sabrosa Dele la vuelta, dele la vuelta Así Hey, hey Cuando más yo quise olvidarte, no, 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 no lo consigo Cuando más yo quise olvidarte, no, 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 no lo consigo Tu recuerdo está en mi mente, quererte será mi castigo Tu recuerdo vive en mi mente, quererte será mi castigo Desde que te fuiste en mi vida, no he podido yo ser feliz Desde que te fuiste en mi vida, no he podido yo ser feliz Me enseñaste tú a querer, me enseñaste tú a amar Me enseñaste tú a querer, me enseñaste tú a amar No comas cuentos, comas música en vivo y en directo Para mi serranía ecuatoriana Para mi gente maravilla Me enseñaste a querer, me enseñaste a tu amar Me enseñaste a querer, me enseñaste a tu amar La orquesta